Esos 5 minutos más de sueño te están dañando. Si eres de los que apaga el despertador y vuelve a dormir otros 5 minutos, te recomendamos dejar de hacerlo ahora mismo, porque esta práctica tiene repercusiones para tu salud. Por ejemplo, deteriora la memoria, impulsa a tomar decisiones sin pensar, perjudica tu rendimiento durante el día, deja un cansancio permanente, tanto que te hace subir de peso. Volver a cerrar los ojos es reiniciar el ciclo de sueño, y su principal daño es en tu reloj biológico. Después de estas recomendaciones, quizá te animarás a despertar a la primera que suene tu alarma.